iba a traer los celulares pero bueno y atraer el celular pero bueno 6.170 sé cuándo se me arreglar el chat tiene que arreglar porque debe salir el chat acá pero no me sale el chat no entiendo por qué no me sale el chat y apenas la hondo se me sale otra cuando era ahí y cuando la hondo tendría que vamos a ver y aquí está la hoja y así sí pero no ahorita sí ahora sí durante esta misión tatatata esto era lo que yo quería esto era lo que yo quería eso era lo que yo quería y saliera pero es que no estaba saliendo bueno mientras tanto mientras tanto digamos una para practicar puntería porque estoy mal de puntería andamos mal de puntería de marcha ya me di cuenta que ando mal de puntería de marcha a su salud partida encontrada vamos a escribirle a alguien acá un tratado listo vamos a practicar vamos a practicar un sonido por este otro sonido por este lado daries por ahí mire que el hundió una reacción no sé cómo ponerla bien si los me encanta no salen ahí daries ha pillado daries pone me encanta para que no le salga si usted le da me gusta y sale el comentario no sé tengo que mirar a ver porque los me encantan no salen como reacción tendría que arreglarlo gracias mateme que yo voy a jugar con marcha voy a platicar con marcha vengalo vengalo saque cabeza saque cabeza que le deje picho vengalo el favor debe estar o vendido ah ily, Vamos a dar la cuchilla y otro te veo pero te escucho uy saben donde dar el tonto Eva ¿te mataron por otro lado? me di cuenta que ando muy flojito me gana el punto alguien dispara bueno entramos ya saben que hacer y los aplastaremos a pelear a pelear con marcha bien o te va el enemigo eliminado otra vez tu uy porque escuché una atras escuché una atras practicar con marcha práctica puto voy ahora buscándole para que me salga con el espaldo se sabía desde lejos llevamos la distancia puto me quedan dos mal no le pego ciento a uno era un poquito mas arriba pero bueno el la mató otro imparable vengalo y alzómano puto y alzómano y alzómano y alzómano que viene por atras que viene por atras perro un poquito mas de puntería que volve claro yo era bueno con marcha ciento a uno ciento a uno ciento a uno uno menos me sirve para cabeza escucho por ambos lados me asusto me asusto me asusto me asusto agente es agente ya ahora si el pongo no hizo paso con mas peso ciento uno otra vez ciento uno ciento uno e he imposible 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 el chamber huele raro el chamber huele raro Ok, no pasa nada ¿Briston? ¿Qué es Briston? ¿Qué es Briston? ¿Qué es Briston? ¡Briston! ¿Qué me mata? ¡Pero! ¡Briston! Huele raro, huele raro Chama Huele raro Chama Desde el ojo tiene una puntería fenomenal ¿Qué mira? Es que me da miedo, es que me salga alguien por atrás ¿Está bien? Por lo menos la había lado Lo sabía Lo sabía ¿Qué? Imagino que yo tiro un arma buena Faltan 10 asesinatos Ya ha llegado la primera ¿Qué? Te amo la otra Mírela ¡Ja! Chama el huele raro Chama el huele raro ¿Qué me hizo usted, dadis? ¿Qué me hizo usted? ¿Qué me hizo usted? No, no, no. No, no, no. ¿Eh? Doscientos, me puedo matar al otro Falta un asesinato A ver, huele raro Te amo en la distancia Y en la lejana ¿Quién se ha conectado? ¿Tatatata? ¿Destroyer? ¿Ya? ¿No? Que si no me he dicho nada Seguimos otra vez más, sigo practicando mientras tanto Seguimos practicando puntería Seguimos practicando puntería Seguimos practicando puntería Seguimos practicando puntería Seguimos practicando Partida encontrada Ay, no hay nada que un juguito bien rico No hay nada mejor que un juguito bien rico Tu, 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 tu Ay, Kyoshi no me dijo nada Ya grababa que fuera conectado Deathmatch, prepárate Pura, pura, pura Mientras me ve Fernandita quemada Hola Fernandita De eso Ahorita si me salen mentales Es porque antes no me salía nadie Apito ahorita Me pegué No me di la vuelta Uy, le pegué uno No Pero es que me quitó el Que me apagó el server Porque le pegué uno, bueno Gracias Eh, me hizo un amigo Esto esta loco Siento que llevamos años haciendo esto Alguien mas se siente igual A pelear Solo yo Ok, denlo todo Le pegué, no, no Le pegué Hey, Cristian Desde donde me disparan Apenas me asume Apenas me asume Por ese lado Oye esto uno, otro tiro Otro tiro Era Era el verdadero Te vi No 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 Apura Apura, apura Le faltó otro Señor comediante Le faltó otro No se me ponga así Porque Te vi Te vi pero me sale o no me sale No No, tú no Tú eres amiga mía De verdad somos amigos Te somos amigos de la Neo Jiji Que perro Yo no quería Yo no quería Fui yo una por estar chimbiando con Con Marshall Por estar chimbiando con Marshall Ya, variado, si no estuviera chimbiando con Marshall Bien, la lejano y yo Venga, Dios Madre 101, siempre le quito 101, Paco Puto ¿Nosita? Fernanda Ya Perro Perro Listo Es hora Es hora de jugar Es hora, uff Es hora de jugar ya Es hora de hacer algo Porque el último no me va a quedar Es hora de hacer algo Porque el último no me va a quedar ¿Qué es eso? Ya no se me mató a... 57 Me pego ni uno Si miras que es lo que me pego Fue chimbi Entonces Me pego ni uno Si miras que es lo que me pego Fue chimbi entonces No se ve Te veo, te veo, te veo, te vi tarde Uy La otra está ahí Puto loto Es lástima Es lástima No podía salir por ninguno de los otros lados No podía salir por ninguno de los otros lados Tengo que bajarle un poquito más ¡Pero lotito! Listo Ah, listo, me decía, mira Faltan 10 asesinatos Para la morada que me cambiara ya Estoy amarillando Otro poquito más abajo ¿En serio? ¿Es en serio que fallaste? ¿Imparable no? Es que me dan caminando Me dan corriendo Por atrás y por delante Gracias, gracias Vamos Falta un asesinato Vamos a ver la otra Vamos a ver la otra Vamos a ver cómo nos va con la otra Ya es hora de comenzar Vamos a ver ya con la otra Cómo nos va No se conectó Entonces juguemos una Competitive Vamos a ahogar una Competitive Bueno, vamos a ahogar una réplica para esperarlo Vamos a ahogar una réplica para esperarlo Estamos esperando, gente Estamos esperando Estamos esperando Estamos esperando Estamos haciéndole un poquito más Un poquito más de espera Partida encontrada Tengo que esperarlo Tengo que esperarlo Tengo que hacerle la espera Tengo que hacerle la espera Tengo que hacerle la espera a ese hombre A escribirle a qué pasó Y me gusta el short Me gusta el short ¿Qué pasó? ¿Quién se desconectó? Vamos a escribirle qué pasó Partida encontrada No se ha conectado Porque lo vería ahí 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 Partida encontrada El yoro Como réplica Me gusta el yoro Yoro es bueno Vamos poco a poco Vamos haciéndole Vamos a ver cómo nos va Vamos a darle Vamos a darle con toda Falta uno Un yoro, un yoro, un yoro Sí Vamos a ver si van con yoro Hay que hacerle un petardo Mi nombre es Rigoberto Por año Sin nombre es Rigoberto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacerle Vamos a hacerle creer Que no podemos más Tan, tan, tan Tan, tan, tan ¿Dónde están Todos ustedes? ¿A dónde vamos a ir? Nos tocó contra un Fénix Un Fénix y nosotros somos un ¿Cómo vas? Cristian, ¿qué más? ¿Todo bien por acá? Jugando aquí unas partidas Unas partidas mientras esperamos a Kyochi Mientras esperamos a Kyochi Relax, tranquilo Yo sé todo Y no me voy hasta que terminemos No me voy hasta que terminemos Ya está o ya Y Cristian, gracias a Cristian Estoy cargando Necesito un drop Hola, ¿qué? Hola Hola, ¿qué? ¿Por qué no me compran? Necesito algo Necesito un drop Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va con este Oh, mete Yo también Pero se rota ¿Te quité? Cuidado con los ojos Ya siempre ¿Tú? Último jugador en pie Último jugador en pie Último jugador en pie Yo me encargo de su MVP Es que para ser eres bueno Es por eso que el oro no sirve ¿Qué me dice usted? A final llegué y cuíenos. El juez. ¿Qué? Cuidado. Te voy a jugar ahorita una. Vean donde pisan. Espera. Me gusta. Me gusta. Cuidado con los ojos. Puntó el otro. Por atrás. Último jugador en pie. Un enemigo sigue en pie. Apúrese. Buena, buena, buena polista. Buena polista. Buena polista. Seguimos dando la talla. Seguimos dando la talla. Ciento sesenta y cuatro. Chao, chao. Una pelea. Una pelea. Cuidado. Cuidado. Dos tienen un poquito... Tres. ¿Quién sigue? Cuidado con los ojos. Cuidado. 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 Cuidado con los ojos Vean donde pisan Un enemigo sigue en mi Me lo quitó, perro Impecable Impleclable, simpleclable, simpleclable Última ronda de esta mitad Gastan todo su dinero No me lo dan a mí Buenas causas las dos O sea, ya cuatro tienen útil Cuatro tienen útil Cuatro de allá sin inútil Cuatro de allá sin inútil Y acá cambiamos Yo te cubro, bro Sorry, mate ¿Quién sigue? Cuidado con los ojos Vamos 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Recargando 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 ¿Quién sigue? Cuidado con los ojos Cuidado con los ojos Esto es fuera Hacer un engaño Quedan 30 segundos Tengao Último jugador en pie Fortaspite caído en A Seguido Todos 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 Cambiando de lado Aléjense del fuego Tactica super high level No olviden, ¿ya? Cha 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 Andamos solos Andamos solos Porque no hay que jugar Perros Perros Esos Los 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 ellos van por mi por mi te la esperan 1 2 un enemigo sigue en pie 3 ¿me sirve el arma? ¿me sirve? cabrón me quitan el arma 10 segundos y eso que tuve otra asistencia uy 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 vamos 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 por mas haceme un petardo tenemos gente en B es el perro por aca puto se lo sabia mixto puto camper flash un enemigo sigue en pie spike suelta en B tan 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 ultimo jugador en pie flash flash quedan 30 segundos flush mucha huea mucha huea mucha huea mucha huea mucha huea mi nombre es Ricardo mi nombre es Ricardo uy uy vamos para arriba vamos para arriba uy vamos para arriba ya no hacia los discos hacia los discos quien sigue venga venga no ahora si dote pisan nos curamos un momento para atras hacia la izquierda 2 Gracias por cubrir Le mato 3 No, 2 Me falta el otro Me meto un tiro en la En el sobaco ¿En serio? ¿En serio con Franco acá? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No tengo miedo Cuidado con los ojos Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Spike suelta en B Quedan 30 segundos Por el mismo lado Por el mismo lado Ganan los atacantes Pero bueno Choro, Choro es bueno Yoro es bueno Yoro es bueno Yoro hace las cosas bien Yoro Choro es una persona buena Te voy a destruir Policia Son unas competitivas Son unas competitivas Mi nombre es Ricardo Y me gusta la marahua Partida encontrada Mientras llega aquí A ver si llega Y si no pues Perla Perla, perla Ella es kill Ella sabe lo que hace Ella sabe lo que hace Ella es lo que hace ¡Ton, ton, tón, tón, tón! ¡Ay! ¿Cuál es el guatón? ¿Cuál es el guatón? ¿Cuál es el guatón? Sí, esta sí. Es una de mis personas favoritas. ¡Ella! Con el tron. Con el drone es bueno. El drone es bueno. El drone es bueno, nunca es bueno. El drone es bueno, nunca es bueno. Ahí es cuja. ¿Hola? Listo, vamos contra un rey, Viper. Mi gemela. Tenemos curandera, tenemos una curandera buena. Tenemos una buena curandera. ¿Se sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Messi, Messi. Sí. Yo tengo un juguito acá. Tengo juguito de mora. La. Esperatriz. Estelar. Por Cajamino. ¿Sabes qué es lo malo con la race? Es que no me va a tocar poner primero la trampa porque me la daña. Las granaditas hacen dañar cuando tantan. Me di cuenta que es sin instrumentos. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Tú sabes. Sí. Compremos. Antes de esto. Otra vez. Otra vez. Yo que en la otra primero, ¿sí? Sí. ¡Ay! Casi tu alcanzo. Casi tu alcanzo. Las sombras avanzan. Aquí. Aquí. ¿Cuántos? Solo voy a reír. Solo voy a reír. Solo diez, ¿sí eh? Solo voy a reír y sean como locos. Viene por Mil. Por Mil. Colocando granada de enjambre, granada de enjambre fuera. Aquí. Estás fuera. Spike plantada. ¡Ah! dos 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 se fue para iniciar tan 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 una está por ahí mi última está lista al cura me cincuenta y cinco Seis Último jugador en pie Espalda Una atrás y otra leo Buena, buena, buena 135, 165 No puedo hacer más No puedo hacer más No puedo hacer más, niñero No puedo hacer más No puedo hacer más Me toquen más Ni es que no la puse pensando Que se me venía a reír Y aquí como están Eso, los cuatro por allá Esta la perdemos Esta la perdemos Esta la perdemos Viene en mid-A Mid-A Destruyeron mi torreta Suave ¿Siguen en mid? Creo que van a rotar Variable eliminada Gracias Gracias Guardamos ¿Qué está pasando? Doctor Carlos Alberto Vélez En-En-En-En-A Spike plantada Ay, parcero Cuidado, cuidado, man Cuidado Ingeniero caída Te lo dije Parcero Es que sean a la loca No sé si no escuchan o qué Colocando granada de enjambre Granada de enjambre Fuera Último jugador en pie Un enemigo Me coño cargando No voy a hacer nada No voy a hacer nada No voy a hacer nada Tenemos dos mariquitos Dos hueones Reportemos Reportemos a Omen ¿Por qué? La está trolleando No ponemos Solo ponemos y llamo No compró ni arma, ¿sí ve? No ve nadie Va por mil Por mil le gusta a ello Te lo dije, ¿sí ve? Corta Spike Caído en A Colocando granada de enjambre Buena Cuidado, cuidado Que ¿Dónde estás? Caída Está la Spike 149 Me ha arrestado Un sopío La nada de enjambre Fuera Para este lado Aquí está la Spike Ayúdeme que aquí está la Spike 5 a 3 De otro lado No, no podemos hacer 18 la quité Se los diga ¿Te voy a mantenerme en una pieza? ¿Yo yo así? No A ellos le gusta a mí Parece que le gusta a mí Te voy a ir a poner ¡Fuera! 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 ¡Está en la otra ahí! ¡A la otra por inicio! Último jugador en pie Sigo diciendo Vamos a ver Estoy inquieto Empecemos ya No pensé que me iba a venir la otra, la verdad No pensé que se me iba a venir la otra Ahorita reina no quiere jugar Ahorita la reina no quiere jugar Ahorita la reina no quiere jugar Encontramos el punto débil y a romperlo Torrecha abajo Voz alarma fuera En el station miss Para de caer Imagina, lo mató Viper, que va de último Ah, me metí 106 Viper, no te crees Está por ese lado Ey, que te pasa de la granita Para caer a este pedazo de mierda 70 le quita a Viper Están pinchas las dos Último jugador en pie Los dos se metieron a B Castro, hijo de su puta madre, cae ese pendejo Ya se fueron para ver, miñero Spike plantada No le sabía Con el hacha, con el hacha ¿Dónde pisan? ¿No tiene audífonos? No voy a volver Un enemigo sigue en pie Fly-off, fly-off, váyase Se lo sigo diciendo La sinfonía de la muerte No puedo hacer nada, no puedo hacer nada Se acostumbrarán Y es que hay tanto parte Si perdemos defendiendo Atacando va a ser más difícil Viene para acá Viene para acá Auxilio Les mato uno ni así, parce Estos guiones son malos, parce Se agarran Van a rotar Aquí está Gil Conmigo Aquí están los dos Los encontré Un buen reos peor Un enemigo sigue en pie Porta Spike caído en arco Aquí tenemos la Spike Cuidado, lurkeando Quedan 10 segundos Tiene que plantar acá Si no, no puede Así se mata Acá atrás Vamos por el camino correcto Sigamos así Asesinó Uy, asesinado Interesante 27 le había quitado yo Yo sé que había asesinado Ray y a Hyper también Ah, verdad Sí, sí La maté aquí La maté aquí Con él Es que venían los tres Yo no sé cómo hice para salvarme Que son malos Mira, son malos Eran tres contra mí Reinao Que están por mid Claro que están por mid Sí, sí Spike, suelta en B Enemigo detectado en mid Cuarenta Cuarenta Fade Un enemigo sigue en pie. Sepáremonos los dos y algo. Spike plantada. Eliminaron a mi bot. Torre debajo. Eso viene por ese lado donde yo me voy. ¿Listo? Déjenme, yo entro primero para tener visa. Colocando granata de enjambre. Granata de enjambre fuera. Aquí está conmigo. Vale, vale el planche. Todo bien. Puto, dijo que no era malo. A ver si le faltaba. Maten el aire con el vaquillardi. Pueden confiar en mis bots. Solo fallaron esa vez. Y la verdad, nadie extrañará a ese debo. No se pase, güey. El mejor en esto también, ¿eh? Es que son en serio, güey. Se lo estoy diciendo, ¿no? ¿Entre tres no me mataron ahí? Sí. No se siente. a entrar por mi te lo dije que yo le gustan mi ahí está el fondo, uno que lo mate y otro que desplante no marica wey, que hice enserio? f6, 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 f6 tengo prime de bundle, por si alguien quiere 2-2 colocando un centinela colocando voz al arma 14 mira y van por mid a ellos le gusta mid enemigo detectado en B mid para B, entonces van mid para B no 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 sé qué hacer la verdad spike plantada último jugador en pie no le han quitado nada parche, enserio guarda guarda mejor no 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 asistencia, señor asistente señor asistente señor asistente siguen yendo por mi parte hay no 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 cuando ponga un modo en B para que le ayude uno bien muerto ah va haciendo más a golpe ¿sale prof? ah no 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 asesinarán a mi caliado Está acá Está picha Va por mid Por atrás Por atrás Por atrás Va para allá Cuidado, men Quedan 30 segundos Puto, men Puto, men Se lo encuentra Menit Que ya reventó 148 Está nada de No asomes Está dos de vida, eh Dos de vida Excelente soporte técnico Buen trabajo Yo te doy el trabajo, mano Uff, estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Ese mareo Ahora para seguir Viendo bien Cuidado por mi Cuidado por mi Porque se dan todos Olvídalo, olvídalo Para la siguiente Increíble, eh Increíble Ah, toma Toma, toma Toma Cobertura desplegada ¿Por qué piqué, reina? ¿Por qué? ¿Me pillaría? Esto hasta la madre Luego el hombre trolleando Y la reina piqueando Último jugador en pie ¿Sírio? ¿Están en B, güey? Sí, pero miré a 6 por acá Mejor guarda arma Tengo espectro Tengo espectro Tengo espectro Última ronda Última ronda antes del cambio Uno contra uno Puntos, mierda Tres, tres, dos Tres, tres, dos Lo que es radio Amarse Tres, tres, dos Nos llevamos Pero un culo ¿Verdad? ¡Ahhh! Y la llevamos Un culo Y se quedan Eso Nada Nada No, la puse bueno lo juro que no el seto menos en mi cabeza llamando a mi voz, ¡enfrenta tu miedo! sigue, sigue, sigue para atrás Me aventaron de todo we Las pegs las tienes ahí Esta la llevó Último jugador en pie Está al frente, a la derecha 140 le quité patria Cambiando de lados No hay una sola vida entre ellos que valga la pena ¿Quién se está rindiendo el hombre? Yo poseerlo Vayan y jueguen con muñeca los que se rinden Ay dios, estos perros Tiene como que caiga la mente primero Cortando su visión Aquí Aquí Suficiente Qué bueno que les dije Recargando Arriba Sin promedio, se me suyo Curo, 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 curo Están arriba, están arriba Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Un enemigo sigue en pie Bueno Casi caigo La Sage la cago y no lurqueo bien feo eh Solo un poco más de yaka entre nosotros Y la victoria No se va a estar en tan No hay la quiero llevar Bótala Bótala porque no se hace otra arma Yo voy a forzar Bótala 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 Tengo que ir No, no, no hay nadie Alcón Bótala 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 ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Sé que me puede estar esperando ¡Venga! No puedo entrar, weón ¡Dale la derrote, derrote, derrote! ¡Que yo siga aquí en mi derrote! ¿Y si regresamos? ¡No puedo tener hambre fuera! ¡Rote, miñero! ¡Rote, miñero! ¡Último jugador en pie! Es que no puedo, weón, hay uno lurkeando No, yo estaba por ahí, yo estaba por acá No, por ahí, por allá Derrote por acá, mire, por acá estaba fácil Estoy diciendo, hay uno lurkeando No puedo hacer nada, miñero No puntos de cerca, weón ¡Todo el mundo se burla de la eficiencia alemana! Jaja, sigan riéndose mientras usan todo mi equipamiento Diecinueve, voy al primero Mejor que nadie más Pokémon Tengo que rendir uno Si yo me hubiera puesto humos al anterior Hubiéramos entrado Sumo los humanos que me van a poner Putos humos Jajaja Cobertura desplegada Las sombras avanzan Son Con esa puta arma ¿Dónde estoy? Recargando Tenemos que echar nada Mi musi no está lista ¡Curando aquí! Dale, dan la vuelta Cuidado con los dos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Algón! ¡Fuera! 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 Las sombras avanzan No, Paco Están todos ahí No, no, no se puede delitar No, no, no se puede delitar No, no, no Último jugador en pie Último jugador en pie Porta Spy Caído en A Quedan 30 segundos A Cómo van a hacer esta cagada Y entra acuerándose Busquen mis sombras Ellas los ocultarán Ocultarán Solo reporten los llaves Le van a llegar los pinches Traigo sanción La van a banear Al menos yo sí sé jugar ¿Hay quien alome? Sí Sí, reportan, reportan Perro desgraciado Yo los silencié para no escuchar a la basura Enemigo detectado en B Descargando Ya por mid, Reina, ya por mid Ya por mid con 6 Ahí puso un muro Proton ¿Alguien ahí? Por ese lado no Bótelo, bótelo No te muevas ¿Me curas? ¿Polís? Ahí, ahí Dentro, para Bikes, guantada Colocando granata de enjambre Colocando granata de enjambre Correza, abajo Ya te hablo, Kiochi, ya te hablo ¿Cómo es? ¿Para hablar? ¿Cómo es que yo quité el coso? Vienen por mid Mid, mid, mid ¿Dónde está Reina? A ver, por ahí Aquí, huevón Peleando con la gente Un enemigo sigue en pie Humos que no sabe poner humos Sigue en mid Pone humo Mire, ¿cómo le ha quedado? Pone humo ¿Están listos para un show? Y se va a francotiriar Se va con lo franco Y pone humo donde va a francotiriar ¿Usted qué opina? Y llevamos 16 partidas Y lleva 4 muertes De las 15 ha muerto 15 veces Él espera que salgan de ahí Para poder Para poder franquearlos No, porque pone el humo dentro ¿Y qué humo es? Hombre Ah, yo me la cogeré El orbe para tener Para la orbe mía Eh, sí Cuidado con los dos No es útil Y alguien le da Bloqueando visión Por atrás viene uno ¿Aventa otro ojo? Reino ¿Qué? Apagaré la rosa Un enemigo sigue en fiel Está atrás No es útil No es útil No es útil Exterminio más Buena Impecable Ha esperado en él Ya nos estamos recuperando Si ves a una de mis criaturas No te preocupes, alright Ya descubrirás como lidiar con ellas Estamos recuperando Estamos Entonces Kyochi, ¿por qué tan tarde? ¿Qué le pasó? Kyochi Lee Kyochi, vaya aguando Una de atmas para que caliente No se expongan demasiado 126 120 12 de día me van Por favor Me he cargado Cortando su visión Pusieron muro Cortando su visión Elimitada Cortando su visión Cortando su visión ¿Qué pasa? ¡Fuera! Killjoy viene atrás de mí, eh. Sí, está todo bien. Ya la plantamos, ya puse bombita. ¿Quios guardan? ¿Será que van a guardar? No, no. Están por aquí, por mí. Sí, sí deben guardar, pero... Granada de enjambre fuera. Granada de enjambre fuera. Recargando. Recuperar lo que es mío. Al mate, la única que mate. ¿Necesitan algo? La única que mate, la única. La única que mate. Recargando. Si ganamos, podremos vivir. Si ganamos, podremos vivir. Si ganamos, podemos vivir. Las sombras avanzan. Tenemos gente de vida. ¡Viene un cañón! ¡Viene un cañón! ¡Viene un cañón! ¡Viene un cañón! Intento de entrar con un punultivo, eh. Recargando. En tequila, a ver. Mil mil. Lo tengo. Ya lo maté. Pero ya están... Ya van ganando. Colocando granada de enjambre. Recargando. Será mejor que ganar. ¡Estará estupada! Granada de enjambre fuera. Vamos 7-11 Vamos 8-11 con esta ¿Y entonces qué chile? ¿Ya jugó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está de comida? ¿Cómo? ¿Pero es para el jueves? ¿Necesitan algo? Útil por A Para sacarlos No ulti Si, si, en A Si me queda mejor para que no la dañe 8-11 que chile ¿Qué está jugando que chile? ¿Nadie al match? ¿Ya prendió? Va a cancelar Va a jugar una a ver si Ah, una carrera No me imaginaba Digo lo audífono que me compré No ¿Se lo vendió? Sí Lo estaba usando ¿Sabes qué no me gusta? ¿Qué? Que le chupito Es que te ocupamos acá Cuidado por el chupito Me de paso al lado Atrape uno Atrape uno Eso de chupito cuando yo hablo me escucho como por allá Al fondo Recargando ¿Necesitan algo? ¿Necesitan algo? Ah, pero inalámbricos No Ahora usa tu ulti que es que hay ahorita Vale, vale No, no, no ¿Qué dice? Estoy aquí, ¿o qué? ¿Qué hago comprando? Esto es la confianza Las sombras avanzan Ve a buscar los 5 Bueno, otro humo ahí Allá arriba Ahí el humo Ya tapé yo Planté, planté, planté Planté, planté Andes plantando Andes plantando Un enemigo sigue en pie Punto y gana Esperen hasta que lo siguen Hácemelo así Esta vez sí voy a ahorrar Parse se escuchó una chimba Las balas de la Yo pensaba que le había puesto Carricuante Lo llevó por allá No perdamos terreno Deba que lo llevó ¿Se escucha que el nítido el sonido? Y se escucha re diferente Como venía escuchando Que claro Ponen bien la correa Explorador destruido Lo hacemos a ver Porque la correa Que pusieron No me va a hacer nada Un solte Ya volvamos Recargando Entra, entra No, no, no No te ando pusieron No, 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 no No te ando pusieron No, no te ando pusieron No, no te ando pusieron No, no te ando pusieron Rata, rata 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 Vamos a ver ¡Colocando granada de enjambre! ¡Alla tiene muerta en 30 segundos! ¡Cu put**, enserio! ¡Colocando granada de enjambre! ¡No! ¡Compeando! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Pon tu boda atrás! ¡Colocando voz a la arma! Bueno ahí, ahí arriba del de las... ¡Colocando un centinela! Bueno ahí Cobertura desplegada Vamos a ver, vamos a ver Granada de enjambre fuera Granada de enjambre fuera ¡Oh! Un enemigo sigue en pie Por tu permiso me llevaré esos datos geométricos ¡Wiii! Último que salga en pie ¡Chale! ¡Ah! ¡Sería mejor que me la entregaran! ¡Qué ochilí morí! ¡No! ¿Pero qué? ¡Qué ochilí morí! Yo también 10, 12 ¡Qué ochilí! ¡Esta maricuna! Comprar cargadores aquí, comprar cargadores ¿Quién no deja hasta ahí? ¡Cargadores no hay! ¡Hora de una prueba de cambio! ¡Toda me ha matado kill! ¡Qué ochilí morí! ¡Cobertura desplegada! ¡Qué ochilí morí! ¿Cómo van? 10, 12 Cortando su visión Recargando Las sombras avanzan ¡Soltea la spike! ¡Soltea la spike! ¡Soltea la spike! ¡Voy por mi! ¡Tengo la spike! No hay nadie somando Ni una de eso, mando ¡Experimento completado! ¡Enemigo detectado en B! ¡Enemigo detectado en B! ¡Vamos. ¡Planta! ¡Planta Ska! ¿Planta? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Se la di a Ska! ¡Ska! 1 menos aquí está la 6 sigue en pie no bueno cero se que o chi útil una tengo el tía así sí 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 Usa este ulti y yo en la siguiente ronda uso ulti No, tiene que gastarla ahorita Porque ya la 12-12 no deja Comenzamos decisiva Sí O si quiere guardarla Para cuando la kill ponga la de ella Yo pongo la mía Y creo que la otra también pone la de ella Oh, pero se lo pegué en la casa 136 ¡Qué asco! Vaya suerte tienen los mancos, eh Que la killen Buena Colocando granada de enjambre Colocando un sentinela aquí Gracias Aquí está en ese hombre, se la encuentra Buena, 12-12 Se pudo Cambiando de lados, tiempo extra Se pudo, se pudo, mañero Se pudo, kiuchili Vamos a ver Ahorita el hombre no compra Se pudo No se les olvide que a ellos le gusta mid Le gusta irse por mid No se les olvide Bueno, el hombre al que se hace Se recuperó 14, weón No sé si la insultada le sirve de un diario Tenemos que dejarlos Hora de cazar Mid, mid, mid Te los dije, si ve Mid Siento que mati, mati Os mudo, mata a un buen Maritas ¡No! ¡Guita madre! ¿Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf por acá estás colocando un centinela un enemigo está esta buena de super look bien de super look bien que 8 y 13 12 cambiando de lados para un punto y gana de este lugar la feis me persiguió y me persiguió para no matarme y para que la terminan matando la vento de toda la feis no 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 vente juntos aquí le gusta salir no aquí le gusta salir a las 6 cobertura desplegada solté la spike tengo la spike enemigo detectado uuuy pena solté la spike tengo la spike uuuy pena no la suerte no no pero como ya le dieron no 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 suerte marica no me gusta entrar así cambiando de lados empate f5 porque voy a ver con ese muchacho ya no acabo la votación tiempo extra no 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 perro no 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 trabaja una 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 única una estabilidad Robando misión Spike plantada Último jugador en pie Bueno, no podemos hacer más Dos manos Cambiando de lados Punto y gana Punto y gana, Punto y ganamos Kyochi Tira Punto y perdemos No pudimos hacer nada más Kyochi Y todo lo que tenía pero nada más Vamos a Vamos a porque la cadenita esa no me deja poner bien Keral Cuidado con el muro Cuidado con el muro Perdona Alguien cubra a mi Estoy yo Estoy yo Kilo de curas Digo Skye Eh ven No faden me Bueno Buena kill Ya perdimos Ya perdimos Impecable Eh En serio Ganan los defensores No se los voy a reportar aumen Listo Kyochi Me llamo una Vamos a ver cuantos puntos me quitan Cuantos puntos me quitan 10 puntos 10 puntos bonificación de rendimiento más dicho Tengo que ganar esa Kyochi Tengo que ganar esa Kyochi Arthur Destroyer El Kyochi ¿Sabes como es que se llama? El Kyochi Vamos bronce 3 Un dale bronce 3 Un dale bronce 3 No Royman Ah Acá se puede pasar ¿Para quién me invita? Un Royman miñero ¿Cómo así? Me extraña araña Invitamos a Demis Que me está invitando Invítalo Es plata one Jajajaja Ajajaja 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 Que me sacaran el dedo Bien Que me puede sacar el dedo a mi Yo me puede sacar el dedo a mi Ay ¿Qué pasó con este? Marica Llegamos 9-3 y la empatamos 12-12 gracias de raúl y quedamos ahí pero una decisión muy chimba en casa metas de los dedos pero el grupo no está listo en una partida pero el otro es en una partida no entiendo entonces cómo me invitó lo que lo invitó antes carichimbo no porque me seguía invitando no 11 9 no creo tú me está abandonado y hágale yo chile yo chile me faltó un poquito faltó verdad la el alguien me invitó no hay que chile me una fecha y esto calentó esto es caliente 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 y entonces que chile que se dice que sí como vamos todavía miñero todo bien aquí haciendo la partida encontrada a qué tan bueno a bueno 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 miñero y aquí tengo alto visito que no se quiere ir yo sé dónde le tocó y trabajar en centro mayor muy bien porque hay un centro menor centro comercial con mayor bris 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 si me lo quitan no me doy con usted bris decida 3 2 no hay con reina coche no tenemos la lista mire el otro perro que está haciendo el que yo pienso lo vas a coer decida reina decida 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 a huevonita si no me respeta cierto que chile días y es perigüe un mandato ay tan lindo el niño alguien escogió el que estaba jodiendo a no porque se lo ponen a escoger no ponerme me voy a rechazar aquí 8 tecisa usted sabe si esas tarjetas que uno compra de de en el en el éxito sirven para acá pero río paul entonces alejo se mete para para esperarlo no alejo que mire que me está viendo río los points las tarjetas que venden ahí sí sí pero es que abajo dice como de legend a no entre no son diferentes es que se estaba pensando porque qué creo que vi un vídeo donde el man decía que si se podían pero cómo dicen y yo les digo pero si es que dice río points pero abajo dicen dicen que de pronto porque no conocen todos los juegos no pero como es que es del mismo si de pronto como el más famoso y no que no me acuerdo no me arriesgo y cuánto vale una tarjeta de esas bueno lejos todo 38 y cuánto por cuántos points son no sé como 1000 1000 por 38 partida encontrada y cuanto a mí me cobraron 37 por ahora por cuánto por el este por los mil entre más barato y por el este como es el bot por el ipad por el paypal es más barato minero más barato más barato por docena de esperar a ver tanto no quiero jugar que se no entienda la gente porque no creo garmin lleno la gente si es aburrida la gente si es aburrida y entonces que chile de que dice que chile la hacemos no le hacemos como juez y oro una revidora los humus los humus no tenemos iniciador y salió su cara que chile sale su cara sale su cara sigue lo viendo que sale su cara y ahorita sale su nombre y cortan 321 hay que chile por un dealer tal vez se nos salió jajaja lo bloqueo a no merece ahí le salió alejo te pilla alejo y no dice te pilla lejos te pilla lejos no lo diste alejo hay que hacer tiene como mucho delay cuánto quería ver escriba yo le iba a ver cuánto y la hay no tanto o la que más cuanto 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 ahora sí catorce segundos celular que malo en mi veneno no lo uso solo por diversión oiga ya no lo usa solo por diversión para matar pero eres un humus eres un humus si 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 le pegue bien acá listo bueno pa donde se van pa donde la gusta la gente irse la gente va a por la gente la irse vamos a dejar los que escojan bueno voy a ir por B para que la otra me quede cerca ya por mid 6 6 ya comenzamos mal hey te pones mira por mid mi portal se rompió que pena bueno la destruyeron no hay nada se va por mid vale Kyochi se va por mid Kyochi le mete eh qué pasó se le perdió no se le abrió en el avión marica que dice de adobe para todos me abren lo que pasó con hoy es que me aparece directamente acá y no me deja hacer más qué le pasó a este hueón dije que 5 mil qué pasó a las 9 y media comienza a llegar la gente bueno el gyaru se va a parar uno para b mire 13 mil si uno para b marica nadie yo creo que está por allá un gombitas un enemigo sigue en pie lo que le se le encuentra Me está ahí por ahí A ver si está Coge arma, venga coge arma Corre coge arma Las Fives ahí Vemos la sana, vemos la sana No hagamos nada Quedémonos suave Suave, suave, mi canela Dicen las olas cuando lleguen a la prueba Bye Per Bye, que le hizo Kyochili Quedan 30 segundos Kyochili, para que le quita escudo Buena Kyochili, cogiste arma y mataste Kyochili, eres un crack Aquí hay un arma Escoge algo bueno para matarlos Es lo menos que podemos hacer Vamos, y por qué, por si es que esta marita No van por qué Tenemos buenas seis Eh, sí Ok ¿Por qué? No Tenemos buenas seis Tenemos buenas seis Arriba y por la gloria Colocando un centinela No mando mis bombitas por si la mostra Enemijo del estado en B Póngale veneno si puede, póngale veneno Póngale veneno para yo irme para allá Un enemigo sigue en pie Ah bueno, no hagas nada Kyochili, soy yo Tendremos los dos Kyochi A él no le gusta que lo curen A él no le gusta que lo curen Uy, miren mi pistolón Kyochili, miren mi pistolón Si tan solo pudiera sentirme así siempre Miren mi pistolón ¿Tengo un buen pistolón o no? Kyochili ¿Qué dice? ¿Tengo o no tengo un buen pistolón? Si me habla se lo doy Si no, no Kyochili Ya era Vaya pa' ¡Ah! ¡Roy man! Voy de primero ¡No! ¿Qué dice? ¡Colocando un centimela! ¡Ceñuelo! ¡Corre atajo! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Eneimo detectado! ¡No me queda en carga! ¡Vos calarme afuera! ¡Eneimo en inicio atacante! Kyochili sabe ¿Qué están arriba? La rey mando desde arriba ¡Puras paticas lo mate! ¡Un enemigo sigue en pie! ¿Por aquí está? Kyochili se la encuentra ¿Cómo me pegó con esa arma tan lejos? ¿Cuál arma? ¡Necesito tu fuerza! ¡Yo soy una montaña! ¿Con la misma arma? ¡Yo digo chalet y tú dices chalet! ¡Pero es lo mismo que tú te veías! Yo digo que así es bueno, ¿no Kyochi? Kyochi Sí, pues de que no se los ha encontrado Exactamente Aquí, varios enemigos en miedo Esta criatura murió Aquí, enemigo, es por atacante ¡Señuelo! Están los dos acá Colocando granata de enjambre ¿Dónde está arriba? Enemigo detectado en A Un enemigo sigue en pie A este lado, a este lado Kyochili A este lado, a este lado Kyochili A este lado Se llevó la campeón Pero nuevo por acá Esta marica si es buena 130 le quité Le quité 130 hasta afuera Quedan 30 segundos Coge arma, coge arma No dejen de pelear No dejen de pelear Hay asesinados Aunque sean los únicos Me da risa que se queda esperándome La race Le pegué dos tiritos y se murió Y se murió Y a Kyochi Colocando un centinela Y mañana, y mañana ¿Dónde le toca? ¿Y mañana dónde le toca Kyochi? Mañana le toca En el centro minoro ¿Dónde me tocó ayer? ¿Dónde me tocó ayer? ¿Y dónde le tocó ayer? En el centenario ¿Cerca o lejos? ¿Todos me quedan cerca? Pues relativamente ¿no? Acá cerca de media hora Kyochili por inicio Kyochili por inicio Voy para B Voy para B No, pero por inicio No, por acá atrás Varios enemigos se ven Oponente asesinado Las pinzas Un enemigos sigue en pie Un enemigo sigue en pie ¿Qué? Un enemigo sigue en pie Cuebo a la campeón Cuebo a la campeón Juebo a la campeón viendo como la viste como no sé que tiene ojos pues para que valga tanto en un lado tanco pues que no es el arma sino el que la usa la mentira no es la así sino la muerte cuando usted hace la atravesando jugados se la quité de estar ardiendo con la santa granata de enjambre aquí aquí vaquillar de vaquillar de Me pegó en el aire Pero la maté Yo también hice una así Redivisión, cuidado Un enemigo sigue en pie Hoy se asumiste Puta, está arriba Ah, mierda, no sabía dónde está Está arriba 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 ahí por el riel O de pronto se baja para irse para el otro lado Sí, ya se fue para Plantear Spike Uno que se quede, por si la mosca no hace la rotación Quedan 30 segundos Está plantada Él tiene la útil Spike plantada Al fondo, se hace él porque tiene el auto Y para dañarlo Me asesinó Este Yoru siempre Enojado si le ve la cara Háganlo suplicar Tengo el derecho Voy mal pero tengo el derecho ¿De qué? Míreme Ya van dos Ya van dos que miñero Ya van dos que miñero Acomodamos Tapete Va por acá Enemigo detectado en A Enemigo detectado en mid No, me la vi También me vio Enemigo en inicio atacante Ay, que no me van a reír No asesinarán al distanciado Víjense ¿Cómo lejos? ¿Matar? ¿Dónde estás? ¿Sigue metida allá? ¿O se fue? Están acá en inicio Último jugador en pie ¿Qué hago? ¿Guardó? Spike plantada ¿Por dónde? ¿Por dónde? Está escondida la perganta esta Y dos jugadores contenidos No pensé, le escuché ríe al pensé que se había ido Que no se fue Recargando Maté a tres El que mató a tres Dos con ¿Vas por play? Sí No permites de mi trabajo Ese es mi trabajo Lo mía, amor Hola, mi vida Hola, mi cielo Hola, mi gran amor Hola, mi vida Hola, mi cielo Hola, mi gran amor Nada por acá no escucho No pueden ni escapar Ya por mí Astra Llamando a mi bot Puto Puto, puto Dos para B, dos para B También va B Si quiere alguien me rive Enimigo detectado en mi Te estoy sanando Barrera creada También está seis por ahí Creo que se le metió seis La otra por cocina Quedan treinta segundos Un enemigo sigue en pie Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo no está? No, quizás ¿Qué pasa? Yo la spike Ah, no, quizás Hay un arma aquí Siquiera la muerte puede detenerme Aún no puedo usar Me callo la jeta Yo me callo la jeta Porque esto Ustedes limpan lo que quede Entonces que yo chile oiga Puntos que se esconden, parque, ¿eh? ¿Puedo llevármelo? ¿Quién me compra? ¿Me compran, please? Gracias Sin nada No tiene que dejarse morir ¿Usted me compró? Sí Ah Punto que se escondió ahí, parque No, pero este se me está poniendo de parche Enemigo en spawn, atacante Está al lado Sí, ya toca que nadie le paga más por ahí que ya sabe su jugadita Coma, mondá Coma, mondá Coma, mondá Último jugador en pie Spike plantada Impecable ¿Qué mierda queda, Raze? Porque es que ya dos veces la ha matado igual Pero por marica Porque le sale el mismo lado ¿Y cómo mandar el cozo? ¿Y cómo mandó el cozo sin saber? Ah, pues por Por joder Pueda una Una Unas petre Te la compro No, no, dejemos así Hagamos de Hagamos de Hagamos de Hagamos de Hagamos de Con esta, Ken Sí, hagamos de Con esta No, no No, no No, no 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 Están esperando para atacarlo Porta Spike caído En inicio atacante Spike en Spawn Atacante Comienza la cacería Un enemigo sigue en pie Colocando granada Te quité la Ulti también These Tandicas Fallaron Ah, cogí Soy yo Mi, mi, mi No podemos quedarnos con nada Gastenlo todo Si son tóxicos Si son tóxicos no, no más Hay un arma aquí Estábamos viendo Skions A matar uno y a coger A matar uno y a coger yo chile ¿Que no tiene arma? No para la Prohibición El enemigo detectado en medio El deber no ha terminado Que locura Por mid El enemigo detectado en medio El enemigo detectado en medio Hacerme un petardo Mi nombre es Kiochilardo Ahí es cuando están débiles Kiochi, ¿por qué están callados, miñero? Eh, cobrame una partecita outside Pongo un muro y le defendemos desde lejos ¿Cómo, cómo, cómo? Kiochil, ¿cómo es eso? Hay una parte Punto ¿Qué es esto? No, pero, pero tiene que cuadrarlo para que le quede más fácil Solo plantamos en esta parte de aquí Ahorita que acabemos y ya Se me salió todo y me salió reiniciar computador Oh, de tuberías, eh, de guarida De A Aquí No ¡Vayamos! No, no somos basta Sí Hora de saltar ¿Qué va con la flecha de... De eso va? Sí, eso No, no, no se lo saben Nos hicieron... Por atrás, escuché atrás a uno a Chamber No, 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 no Por atrás Por atrás ¡Ah! ¡Qué copa, man! ¡Ah! ¡Ya muérete! ¡Ah! ¡Mi Kiochi! ¡No la lleve! ¿No sabe que la ha llevado? ¡Ah! 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 A mí me mataron al comienzo yo hablando solo Por eso, Mari, que hice yo la Spine Me tocó subir ¿Pero ahí estaba ahí nomás? ¡Arriba, juegón! La había dejado donde lo mataron a un hombre ¿Por eso? Y el otro abajo ¿Por dónde le vamos a subir? Se le cortó ¿Por dónde le vamos a subir, carechimbo? ¿No es que me tocó dar toda la vuelta? ¡Vamos, sir! ¡Vamos, sir! Habían puesto bien hasta el murito y todo ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ve! ¡Sí! ¡Dos! 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 ¡Tenemos dos controladores! Podemos fastidiar bastante con los humus ¡No! ¡Ay, Kiocheli! ¡Usted es un controlador! ¡Iré por ellos! ¡Pero es un controlador iniciador! ¡JJ! ¡Un! ¡Ah! ¡Humus! ¡Ah! ¡Kiocheli! ¡La correa, miñero! ¡Vamos! ¡Déjeme llegar! ¡No! ¡Inemigo detectando en vez! ¡No lo levanten! ¡Yo, yo la tengo! ¡Yo la tengo! ¡Torreza, abajo! ¡Aquí! ¡Ojo acá! Recargando 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 Enemigo detectado en B Granada de enjambre fuera Granada de enjambre fuera Un enemigo sigue en pie Me llevo, me llevo esta Granada de enjambre fuera Granada de enjambre fuera Chilico de arma, vallico de arma Alguien tiene arma Alguien tiene arma No hay nadie Lo ninguno que lo mató le dio arma? No No se estresen si muero Igual mate Mate una y la otra estaba atrás Y la traspasé con pistola Uy este muchacho Le sacaron de genia Este muchacho que no quiero tanto Ese que yo regaño a cada rato Me haces golpearlo en la cabeza Sale duro en la cabeza sin meterle un coquis Ataquemos cuando no estén mirando Llevo la spike Atravesando Spike, soltada Tengo la spike Tengo un minuto suave Estos maricas No, porque tenemos un muro ahí Recargando Ya arriba que chilin No, no, por ahí no era por ese lado Muro Necesito un muro para poner Lo tiene Comienza la cacería Spike, plantada Colocando granada de enjambre Colocando granada de enjambre Por atrás Colocando un centinela Destruyeron mis torretas Oh, me da Por atrás dos Por inicio nosotros Están desplantando Están desplantando Último jugador en pie Sí, papá Alguien que cubra espalda, marica Dos por espalda Mírenlos a los ojos cuando los maten Hagamos otra esa Vamos ver, vamos ver No, porque ya deben saber que vamos para allá porque nos sirve ¿Se van a entender? Ok, ok Ellos dirán No, como no saben por allá entonces van por el B Entonces Entremos suave acá Entremos suave para que las 6 nos pongan muros Hora de saltar Tengo el Spike Está suave ahí Está fácil que ponen el muro, marica Recargando Con el arma afuera Si Señor El enemigo ha atacado, el enemigo Ponla, ponla Colocando granata de enjambre Aquí, una pegada aquí Colocando granata de enjambre Ya puse, ya puse ahí alarma Quite de aquí A ver si hay uno Atrás En ese sentido es a la, a esta vieja, a la raíz Ah, me ha matado la bombisima, me ha matado la bombita Te dejó mirar Está comiendo panela Fue rápido, ahora si vamos Fue rápido, si Útil, tengo útil, entro por mí y pongo la útil Si quieres le pongo bolita aquí, para que entre No, 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 entré ¿Para dónde vamos? Vamos para, vamos para No se expongan demasiado Vamos con el vacillardi Pusieron muro Entremos, vamos, vamos para B Por cocina Vamos, vamos a si quieren, vamos a Ah, no, ya, listo No se le encuentran No se le encuentran Devuelvas en un momento No No, 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 van a salir por ahí Por ahí, por ahí, ¿dónde le van a salir? Viene por acá Oh, ahí, ahí, ahí Muy buenísimo Bueno Bueno Gané, bueno Me quitaron 10 Gigi, te ganó algo así Es que cuando uno Es que es dependiente 14 puntos 14 punticos Perdí 10 y gané 14 Interesante Ya vamos a cargar una carrera de armantes de himno 10 minuticos No, ya me voy porque mañana madrugó una cita Una cita Ya quiero madrugar a las 12 Hola Ríese así Ríese como no mua Eso Bua Partida Encontrada ¿Qué pasa? ¿Frijoles como marrano o sin marrano? Quisbord Estuvimos por ganar la ala de la perla Pero no ¿Cómo? Estuvimos por ganar la ala de la perla, huevón Pero nos faltó el toque final Una reina que iba a piquear en defendiendo Y la mataban siempre Y hacía la misma como cuatro veces Prepárate Bueno, no hay caramba Bueno, nos vemos mañana A ver Hay que cuidar, me le dan, yo voy al más Yo voy con esa última y me voy Yo voy con esa última para irme ¿Qué voy a matar? ¿Qué voy a matar? Jajaja 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 A ACM Uy, 59 ¿Qué falta? Esto se dice Jajaja no estaba, ya no estaba, ya no estaba, ya no estaba. Hablando de serio, ya no estaba. A pelear. A pelear. A pelear. Primer muerto. Duerme. Primer muerto. Hay que saber la edad. Primer muerto. Ah, BAB. ¿Otra vez? Carro sin sangre, me dio toda la vuelta. Uno para atrás de nosotros. A 80, pensé que le hubiera matado un truco. Mala, 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 mala mía, mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. Ah, esta ermita asquerosa. Terrible. Tiene la cabeza. Ah, por ejemplo. Lo que pasa es que va a garrar, la malta. Sí, me va a garrar, la malta. ¡Vamos! ¡Ditulado a la tierra! ¡Sistemas atacamos! ¡La ingeniera muerta! ¡No hay miedo! ¡Tima el malo yo! ¡Tima el T! ¡Que cierto este! ¡La Ergonia! ¡Es un ángulo imperfecto! ¡Mira, ausentí! Pero bueno, nos vamos, nos vamos ya con esta. ¿Qué está pasando aquí? En mi propia casa. ¿Qué está pasando aquí? En mi propia casa. ¡Me estás engañando! ¡Oh! ¿Me estás engañando? Niña, si me pasa, no pasa nada. ¡Ay, cabrón! ¡Mire los dos! ¡Estás engañando! ¡Uhhh! Creo que se cayó. ¡Cayó! Creo que... ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Extípico! ¡ whilst te white! ¡Sillén! Gioco! ¡Ah! ¡Bup! 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 ¡P***! ¡Estás en marcha, marcha! ¡Estás en marcha, marcha! ¡C***! 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 ¡La primera es la más todavía este! ¡C***! 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 ¡Pueden tirar la cabeza! ¡C***! 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 ¡Piense de aquello! ¡C***! ¡Pueden morar! ¡Concid! ¡Arreglo! ¡Arreglo! ¡Fuera ahí va a coger vida y me mataron fue a mi! ¿Aquí lo? ¿Aquí el carrito? ¿Aquí el carrito? Vete el carrito ¡Woohoo! ¿Aquí el carrito? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí este? ¡Aquí el carrito! ¡Aquí este! ¡Ahí está bien todo caído! Bueno, todavía que voy a coger ¡Creo que se cayó! ¡Se cayó! Puro carrito Puro carrito Como que nos ganaron Hay solo llamas de reconocimiento Un tiro Una menos Obvio Hay solo llamas de reconocimiento Su espíritu se agrieta Uy ya Ahora hazlo a mí Ah Se quedan cansados Se quedan cansados Enemigo Enaricado Oponente asesinado Enemigo caído Perdimos una Que fue la ganada Ganamos una Y ganamos esto Tengo que seguir practicando con armas Con Marshall Tengo hace rato No jugaba con Marshall Y tengo que seguir practicando Con Marshall Vamos a ver Vamos a ver Partida encontrada Hay 12 Hay 12 Hay 10 Hay 9 Mentiras 12 para arriba Ponga la 12 para arriba Splite No sean así No sean así No sé que pueden subir Es como un cargador Y si no Me voy Eh Vamos a Chimbear con esto Uh Uh Hay que Todos contra todos Todos se quedaron quietos Para que yo los matara Si le disparo No se muere No se muere Eso bien No se muere Eso bien Le cambié Para esta Vamos a ver Otra vez Puto Sabía Sabía Lo escuché Pero dije No 110 Tiro de la gracia Morí Suelen distraerse Cuando lo arrepenten A pelear A pelear Ah, milagro que usted no hace Miñero que me voy solo Me voy solo Claro, apenas me dio meter Pero no, me voy Y usted dice, ¿plata o me voy? Como ya no estoy en plata Puto Como ya no estoy en plata, entonces ya Ya estoy en plata, entonces ya no juego con los de bronce Todo bien, todo bien A Dios que todo lo ve No he matado nada con esa Ah, sí, apenas salgo A eso me refiero Que estoy Demasiadamente malo Demasiadamente malo Con No, pero yo nunca era así Merecía morir ¿Qué le pido más? Merecía morir Ya Ya Ah, maldito Uh, uh Perdón De chinga De chinga Cuando comienzo ya a matar Eso va Yo una gané con este Acá en esta, ¿no? Es que eso no es de perder Miñero Eso no es de perder Se lo juro que no Te lo juro que eso no es de perder El tiro de gracia Te lo juro que eso no es de perder Miñero Se lo juro que no Es que eso no es de perder Ahmper Ahmper ¡Eso era! Me mató, fue otro, me mató, fue otro perro sin sangre que no tenía que ver nada ahí No sabía, no sé Siento rayado 2.0 ¡Aja! ¡Hace porque los estoy fallando! ¡Se acabó el vendido! ¡Por si muerto! ¡Uy! ¡Ya! ¡El tiro de grasa! ¡No! 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 ¡Pero de dónde! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué! ¡Qué va a hacer! ¡Ay! ¡Ven, ven! ¡No, no le voy a pegar a uno! ¡Jejeje! Yo sentí que le había pegado a uno, ¿no? ¡No, no lo voy a subir! ¡Eso no los dejo fallar, Patrick! ¡En serio! ¡Eso no los dejo fallar! ¡Eso no los dejo fallar, hermano! No sé qué me pasa. ¿Falló fallar eso? No. ¿Falló fallar eso? No sé qué está pasando. Tiros que no hice. Faltan cinco asesinatos. ¿Se escuché? Fuera. Fuera. Fue en las patas le pegué. ¡Pang! Nada que ver. ¡Enemigo eliminado! Una buena cabeza. ¡No menos! ¡Pangalo! ¡Pangalo! ¡Jejejeje! ¡Pangalo! ¡Porque viene la otra perro sin sangre! ¡No vamos a pelear! ¡Pangalo! ¡Recuerdito! ¡Papá que no te me olvides! ¡Gracias! 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 ¡Esto no se debe fallar! ¡Esto no se debe fallar! ¡Un cuerpo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahorita sí ya! ¡No me queden! ¡No me queden! ¡No me queden! ¡Muchachos! ¡Gracias a todos! ¡Nuevo para la próxima! ¡Ey Alejo! ¡Portate serio!